Hola, soy la CAO II Francisca Collado Díaz, encuadrada en el Regimiento Nº 8 Chiloé. El día de hoy me encuentro guiando y orientando a los niños a pasar por estas canchas muy entretenidas para que puedan tener un día muy divertido. Buenos días, me presento, soy Tatiana Torres, educadora de párvulos del nivel medio mayorá del Jardín Infantil y Salacuna, Los Chilcos, de Puerto Aysén. Y hoy hemos acudido al Regimiento Nº 8 Chiloé, enmarcados en nuestro trabajo de oficios y profesiones que estamos viendo de nuestro entorno sociocultural, en donde junto con el equipo y nuestra familia hemos acudido a una sección de ejercicio, de muestra de maquinarias y agradecidos de la acogida que han tenido con nosotros y la disposición para mostrarnos las inmediaciones y que nuestros niños enriquezcan mucho más su sentido cultural, su sentido de pertinencia, de poder ser parte de una comunidad.